¿Y por qué Miami? Oye, oye, Miguel Lobos ¿Cómo rezo un colombiano? ¿Cómo? ¡Parse nuestro! Zurita, ¿me abres? ¿Me abres? Vamos a matar a alguien, cabrón Ya, güey, no pasa nada ¡Vamos! ¡Vamos! Cierra los ojos y siente cara Mira, güey Mira, güey ¡Empezamos! ¡Ya me lo he cumplido! ¡Dímelo por qué estás! ¡Wey! ¡Excelí! ¡El mismo de esto! ¡Dímelo, dímelo! 3x6 te da 2 ¿Puedo copiar? Después copia, mejor pon atención Ya pueden copiar, chavos Pasa, sonaron como 20 pesos No, quédate el cambio, campeón ¿Qué le dices? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡All right! ¡All right! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fed, Madik, The One Direction! Da igual, ¿vas a bajar a comer o no? ¡Oh, chido! Juanpa, coge la silla, por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no la silla? ¡No! 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 ¡No!